En la vía Sonson, Argelia, se presentó un accidente de tránsito, el cual dejó a dos personas muertas. Sobre este accidente, la Inspección de Tránsito Municipal brindó la siguiente información. Para el día martes 18 de junio de 2019, aproximadamente a las 5 y 33 de la tarde, recibo una llamada por parte de un ciudadano informándome sobre un accidente de tránsito ocurrido en el sector La Paloma. Inicialmente me reporta un accidente de tránsito de una camioneta por volcamiento, en el cual me indica que se transportaban tres personas. Me desplazo hacia el lugar de los hechos, en el sector El Crucero, de Vereda La Paloma, donde al llegar al lugar se encuentran dos personas, las cuales habían perdido la vida, y un vehículo de tipo camioneta color blanco, aproximadamente a unos 300 metros de distancia de la vía. Las hipótesis son materia de investigación. De igual forma, se refirieron a la tercera persona que se transportaba en dicho vehículo al momento del accidente. Al momento solamente tenemos el nombre de la persona que se transportaba ahí. La persona, pues al momento que se llegó al lugar de los hechos, no se encontraba ahí. Me indican que ya había sido trasladada hacia el servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios de Sonzón. Las víctimas de este accidente fueron identificadas como Oscar Enrique Ortiz y José Argiro Serna, de 32 y 30 años de edad, respectivamente.